Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un resumen de los momentos más importantes vividos en el capítulo de hoy de La Reina del Flow, segunda temporada. Comenzamos. En el capítulo de hoy podemos ver que Juancho sigue agradeciéndole a sus seguidores por el apoyo económico que le han dado a él y en especial a la productora Sun Round. Mientras que lo que vemos es que Mike se burla de esta situación que está viviendo Juancho y dice que realmente le parece una grosería que él le esté pidiendo dinero a sus seguidores. Mientras que lo que vemos es que Juancho llama a la madre de Emilio y le pide que por favor no le permita que Jamie vea a su hijo. Mientras que lo que vemos es que todos alrededor de Jamie intentan apoyarla. Sabemos perfectamente que ella ha sido despedida por Juancho de la disquera. Mientras que vemos que Charlie habla con su madre y le deja claro que Manin no está dispuesto a darle el divorcio, pero ella está dispuesta a pelearlo, que es lo más importante. Mientras que lo que vemos es que Juancho se molesta porque sigue nombrando muchísimo a Jamie asociándola con la disquera Sun Round. Mientras que lo que vemos es que ella va a ver a Emilio y se da con el terrible momento de que le dejan claro que Emilio ya no lo va a poder visitar más. Pues esta ha sido la decisión de Juancho. Juancho le ha pedido que realmente no permitan de que vaya ella a ver al pequeño. A pesar de que sabe perfectamente que Jamie le tiene muchísimo amor a este niño. Lo crió casi como si fuera un hijo para ella. Pero entonces lo que vemos es que sencillamente Catalina no le permite, por órdenes de Juancho, no le permite ver al pequeño Emilio. Y le ha dejado claro que todo lo que le está pasando se lo merece. Mientras que vemos que va a la casa de Jamie Charlie a hablar con ella, a subirle un poco el ánimo. Cuando de repente se enteran de que Juancho está haciendo un live. Donde ha dejado claro la situación sentimental de él y de Jamie. Y ha colocado al descubierto la relación que ella mantiene con Charlie. Por lo tanto todo el mundo empieza a intentar ubicar a Jamie para pedir declaraciones de lo que él acaba de decir. Y para Mike esto es la mejor sorpresa de todas. Al escuchar que Juancho ha dejado libre a Jamie. Lo que vemos es que este se alegra muchísimo y piensa que él va a ser el próximo que va a poder contratarla. Mientras que Charlie le pide poder irse de vacaciones por unos días. Y este aprovecha todo el terrible momento por el que están pasando. Y le ofrece una casa de él, de campo, que la tiene allí y se la presta a Charlie. Mientras que también nos encontramos de que hay otra que está pasando bastante tragedia. Y a Silvia pues está siendo perseguida por los hombres de Manín. Quienes se han dado cuenta que al parecer ella está vinculada con los gringos. Mientras que lo que vemos es que Manín se va a encontrar en este momento con Ligia. Para poder hablar sobre el tema de la separación. La cual él no acepta por ningún motivo. Así con esto finalizamos. Adiós.